Desde la entrada, el antiguo complejo Hajime luce totalmente abandonado y muy deteriorado. Del esplendoroso complejo deportivo de los años 80, hoy solo quedan unas precarias estructuras afectadas por el paso de los años y el descuido de las autoridades. Su mantenimiento y mejoramiento le corresponde a la Municipalidad Provincial de Guadal. Vienen, dicen, sí, vamos a hacer, vienen, miran nomás. Lo que pasa es que se cayó la pared de ellos que estaban construyendo. Se cayó. Señores, lo levantaron. Señores, pero si ahora saben pintar, ¿no? Porque hay una pintura fresa. No, ese es el profesor. Ah, el mismo profesor. Para que hagan, sí, para que hagan física los niños. Estas pinturas no son puestas por la Municipalidad, eso no sería por el profesor. No, no, ese es el de los profesores, eso viene en pinta. Todo luce en mal estado. Lo que antes era su entrada principal está cerrado y sus paredes resquebrajadas. El Hajime se cae en pedazos. Sí, ¿y esta es la entrada? Sí, esta es la entrada. Aquí los niños pisan mal y se pueden caer. Sí, pues, yo le paro poniendo como que los peros se meten acá adentro en su ciudad también, pues. Al interior, lo que antes eran sus elucidas tribunas, luce hoy, como la aprecian ustedes en las pantallas, solo pedazos de cemento. De lo que un día fue la loza deportiva para la práctica de básquet, solo queda una parte del tablero. Hay perforaciones ante la falta de canastillas. A excepción de los jardines, todo el interior del mencionado complejo Guaralino luce en mal estado, evidenciando la falta de interés de las autoridades municipales. Vecino de la calle Flor de la Hoaquilla, lamentan el estado actual del complejo Hayime. Tuvo una época bonita, pero ahora no está abandonado. ¿Y a quién le compete, no? Hacerle el mantenimiento a este parque, en este caso. Ay, servicio al consejo. Así es. Una lamentable situación, un tradicional complejo deportivo que tuvo su buena época y que hoy luce así, de esta manera, totalmente abandonado. Esperan que la Municipalidad Provincial de Guaral se preocupe en algún momento por recuperarla en bien de la juventud guaralina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!